Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Porque no creo que se encuentren tan bien después de ver este video Que voy a mostrar a continuación Bueno, esta vez hablaré del char más enfermo de Mugen Sé que Mugen es un juego así como para poner a muchos personajes Pero realmente en esta parte se ha pasado Bueno, tienes 5 segundos para abandonar este video Y no ver lo que vendrá a continuación Bueno, empezaré a contar 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, pues como sigues aquí Significa que quieres verlo Bueno, pues prosigamos Si creíste que el char de Mugen más enfermo era uno que mata Estás totalmente equivocado En realidad el char más enfermo de Mugen es Este Lo sé, un ojo Que a la vez también se convierte en boca Y pues bueno Este es el char más enfermo Pero, ¿qué lo hace enfermo? Bueno, pues Imagínate esto Tu personaje favorito de Mugen Es violado por él Pero no por eso Sino por más Imagínate Tentáculos Perros Cosas Por así decirlo Y más Cosas sexuales que se pueden mostrar por ahí Y Como por decir Aparte de violarlos No solo los viola Sino que también hace esto Y ya pueden imaginarse lo que Puede hacer Como por ejemplo A ver Imagínate que Conata es víctima de esto Hace cuenta Si lo pones a pelear contra 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 Un personaje Pues Ya dije lo que hace Como que Lo viola y lo Penetra o cosas así Y ya No lo volverá a saber De la misma manera Por lo que Le hizo Kuromaru También sé que hay otros Chars de Mugen Que Pues hacen Casi lo mismo Pero Hace cuenta No hace Casi lo mismo Que Kuromaru Tan solo Tan solo El Taka suave Que lo pudieron considerar Por un momento El char Más inapropiado De Mugen Pues Como se ve aquí Te mete a hacer Así Partes de Yao Y Así con eso Te derrota También Hay otro También Otro que se llama Minotauro Y pues Ya puedes Imaginarte Lo que Puede hacer Y bueno Bueno pues Sin salirnos De esto Ya te imaginarás Lo que Kuromaru Puede hacer Es como Realmente estoy Muy Muy mal Con esto Desde que Vi un video Así Porque No No fue No fue bueno Y realmente No entiendo Sus poderes Bueno pues Voy a hablar Un poco De sus poderes Bueno pues Uno de sus poderes Es Por ejemplo Tirarte Con un Pene Así Como así Y Te tira Y Eso hace Pero Eso no es lo peor Después de eso Y Más aparte Tiene el poder De lamerte Y Esa cosa Blanca Pues Ya pueden Imaginarse Que es De lo que Sae de su lengua Porque Realmente Saliva no es Y cuando Vi el video Un video Realmente Me traumé En serio Se los digo Que realmente Me traumé Bueno pues El otro Poder que hace Es como Ven aquí Tener Tentáculos Y agarrarte En una especie De Cámara Así Como en una cabina Donde hay Varios Tentáculos Y Empieza Pues a Hacer lo suyo Por así decirlo Como a Violarte una y otra vez Y Hasta aquí Esto no es lo peor Aparte Eso no es lo peor Otro de sus Combos Por así Llamarlo Hace que estés En una En una tabla De clavos Y hacerte así Entre Entre Pierna Una y otra vez Y se escucha Pum 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 Y Le sale cosa blanca A tu personaje Bueno ustedes ya saben Que es Y bueno El char más Enfermo De muje Realmente Es ese Pero Voy a mencionar Una cosa más Porque ya Realmente me estoy Askeando Les digo la verdad No me siento cómodo Haciendo No sé Un video así Sobre quien Realizó Este Trabajo Y Su último Poder Es como ven aquí Un perro Pero no No saca perros Como para morderte O algo así Sino para Lamerte Entre Entre Pierna Pues El pene O la vagina O que Lo que sea Y aparte La Violarte El que el perro Haga eso Es muy desagradable La verdad Si Si esto no es suficiente Para hacerles creer Que esto Es realmente Repugnante Pues Busquen en En su buscador No pero No aquí Sino que Busquen en su Buscador de Google En YouTube Pongan Kuromaru Mugen Y ya se darán cuenta De que es lo que Estuve hablando Todo este tiempo Aunque Realmente Si son Así Si son ese tipo De personas Que disfruta Tanto morbo Pues Veanlo Como ustedes quieran Y si Mucho peor Tu lo quieres Descargar Para tu Mugen Instalarlo Y hacerlo Pelear Contra tus personajes Preferidos De ahí Pues Suerte la tuya Porque Realmente Si hace eso Contra un personaje Tuyo No lo volverás a ver Como Lo viste De la misma manera Que lo viste Pues Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse al canal Denle like Y sobre todo Haganme saber Su opinión Sobre Si les gustó El video O no Bueno Esto ha sido todo Adiós Y no descarguen A Kuromaru Realmente es malo Muy malo No miento En serio No miento Cuando digo que Kuromaru es malo No 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 No